y listo ya quedó esta pasta, le puse hola gente, llegó la hora de cocinar y el día de hoy tengo antojo de un espagueti como tipo a la boloñesa con carne molida pues y salsa de tomate así que esta es una manera fácil, no crean que va a ser algo difícil, la salsa ya está hecha así que si ustedes van a las carreras que quieren hacer algo rápido, pues esta es una buena opción así que acompáñenme a cocinar lo primero que van a hacer es poner a hervir agua para ahorita que esté hirviendo agregarle el espagueti a este espagueti a mi me gusta agregarle un poquito de verduras para hacerlo un poquito más saludable que yo le agrego zanahoria, aquí ya estoy pelando 3 zanahorias y las voy a partir en cuadritos también calabacita y cebolla aquí ya tengo 2 zanahorias picadas en cuadritos aquí también ya piqué la calabaza, ya está lavadito también ya piqué la cebolla por este lado por este lado ya se están cociendo los espaguetis así que ya vamos a cocinar la carne molida vamos a separarla bien ya listo, ya que la separamos vamos a razonarla solamente le voy a agregar ajo en polvo la pimientilla eterna también la vamos a agregar y por último sal al gusto ahora mezclamos muy bien aquí la carne para que se cocine más rápido la carne la voy a tapar mientras les voy a enseñar que esta salsa es la que yo utilizo, esta marca la marca prego, me gusta agregarle esta que es de champiñones solamente que mi esposo trajo esta marca que es como un poquito más saludable a comparación de esos ingredientes así que vamos a calar esta solamente que hay 5 dólares de diferencia esta cuesta 2 dólares y esta cuesta 7 pero bueno vamos a calarle a ver que tal ya se cocinó la carne, ahora si vamos a agregarle la cebolla y la otra verdura vamos a dejarlo por un ratito mientras se cocina la cebolla y las verduras y ahorita le vamos a agregar ya la salsa pero la vamos a tapar para que también se empiecen a cocer la zanahoria y la calabacita miren como pueden ver ya se coció la calabaza también la zanahoria ya casi está entonces ya le vamos a agregar la salsa vamos a agregarle la salsita aquí le vendré un poquito de agua para que se venga toda la salsa y aquí es el momento de que ustedes sazonan a su gusto si le hace falta un poquito de sal aquí se lo agregan porque ya que le agreguen el espagueti siento que es más difícil al momento de revolver y ya se llegó la hora de agregar el espagueti y ahora si incorporamos todo muy bien y ya quedó bien fácil y listo ya quedó esta pasta le puse queso parmesano es lo que ustedes miran ahí arriba pues aguacate nosotros nos gusta acompañarlo con aguacate aquí ya le vamos a servir a mi esposo ay que rico está comiendo este su majestad miren nada más ahora si vamos a comer a nosotros nos gusta acompañarlo con aguacate también un poquito de sriracha un poquito nomás un poquito dice mi esposo que la pasta sabe buena con tostada si y más con esas tílva Nayarit nah neta nunca te había visto comer pasta con tostada neta a ver y miren Sergio Andrés le está entrando sabrosona la pasta mirenlo 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 a ver mirenlo ¿qué tal? ¿tienes que dar una mordida? ajá eso te la acabo de inventar morro eso se la acaba de inventar esa mmm ¿sí? ¿está buena? mmm no manche ¿está buena la pasta? mamma mía ¿está buena la salsa? ajá ¿sí? ojo a ver ay que rico Sergio Andrés mmm mmm se va a servir doble plato es Sergio Andrés que rico mi amor chemorrillo miren yo lo dejé limpio